Les habla Adolfo Pérez Esquivel y hay una convocatoria de CLACSO 2018 y es para invitarlos, para que participen, para que asuman el desafío de la vida, al pensamiento, al compromiso, a la lucha, porque todos, ustedes, nosotros, queremos un mundo mejor, queremos una sociedad mejor, que la educación, la salud, el derecho de los pueblos puedan construir esto que queremos en toda América Latina, de la patria grande. Así que quiero hacerles esta invitación para participar, para compartir y para poder sonreírle a la vida. Así que mucha fuerza, mucha esperanza y los esperamos.